Bueno, José, después de romper la racha hace unas pasadas, buena oportunidad en caso del colista y que todavía no ha ganado. Bueno, sí, era importante sobre todo eso, conseguir victoria el domingo en casa. Además era una situación que no era fácil. Nos enfrentábamos a un rival que venía con varios partidos, una dinámica de siete partidos sin conocer la derrota, que venía fuerte en el aspecto mental y nosotros llevamos todo lo contrario. Además con la responsabilidad de hacerlo ante nuestra afición en casa y creo que con la ayuda de la afición, la fe y la convicción que tuvieron los jugadores conseguimos esa victoria que nos da esa vitalidad para afrontar el siguiente partido ante un rival que independientemente de la clasificación que lleve en la actualidad va a ser un rival que va a querer ir por la victoria y que van a ser 11 jugaderos que jueguen, los cuales intentarán conseguir por fin también romper esa racha negativa que llevan. Entiendo que eso, bueno, a pesar de ser el colista, me decimos, una buena oportunidad también para formar el 3, pero entiendo que no hay lugar a la relación, por supuesto, ¿no? Está claro, y menos nosotros, que ya tenemos la experiencia, que sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien para sacar los puntos adelante y que no nos acomplejamos de ello, a todo lo contrario, nos confiamos en nosotros mismos, en nuestro trabajo, en lo que plasmamos en el campo, en la identidad que queremos mostrar y sabemos que cuando eso sale adelante, pues bueno, las opciones de victoria crecen también, ¿no? Y es lo que buscamos, ir allí a hacer nuestro partido, a sacar nuestra mejor versión, es lo que intentamos cada domingo y, bueno, y como siempre hablamos de intentar afrontar cada partido como un partido único e irrepetible, ¿no? Y es lo que vamos a ir allí a Canarias. Baja segura la de Raúl Palme y la de Mayor. Quería preguntarte cómo está Dario Guti, si ha entrenado a lo largo de la semana y si está para ir convocado y para jugar titular, sobre todo con la baja de Mayor. ¿Y qué opciones barajas en la delantera? Si, por lo que sea Dario Guti no estuviese, Rueda también puede jugar delantero centro o vas a tener que tirar del filial de jugadores como Antonio Sanlúcar o Pepe Sainz, que ya entrenan contigo muchos días en la semana y que, bueno, que están metiendo bastantes goles también con el filial en Primera Andaluza y que valide en su categoría. Sí, bueno, el tema de elecciones, pues Mayor y Raúl Palma seguirán siendo una semana más baja y, bueno, la opción de Darío, que terminó como lecha el pasado partido, la verdad es que está yendo de menos a más. Ya decidimos reservarlo el miércoles y ayer jueves hizo una parte del entrenamiento con buenas sensaciones. Hoy está también haciendo parte del entrenamiento o en su totalidad ya, aunque sea de una carga más baja y, bueno, íbamos a esperar mañana para que se confirme esa mejoría, ¿no? Pero en principio no debe por qué haber problemas y, pues, bueno, lo normal es que entre dentro de la convocatoria y sea una de las opciones para el domingo y, bueno, y también la de rueda, ¿no? La de rueda ya demostró el domingo pasado cuando entró esa media hora que necesita mucha vitalidad, mucha velocidad arriba, mucho trabajo, un chaval que tiene muchas ganas, mucha ilusión y, bueno, y es algo que también necesita el equipo, ¿no? Ese brillo que los jóvenes están transmitiendo en estos momentos, como son el caso de Manolo Baeza, de rueda e incluso jugadores que a lo mejor han tenido menos minutos en los primeros compases de la liga y que ahora, bueno, pues, están con ganas de aprovechar sus momentos. La mejor noticia de la vuelta de Marcelo, ya está bien, lleva dos semanas entrando bien, bueno, puede tener una buena oportunidad contra el Fabio Rojo si lo tenemos oportuno de darle ya unos minutos al chaval, ¿no? Sí, es la evolución que queremos, Pedro. Llevamos con Marcelo, pues, una evolución segura de que él se sienta con confianza y seguridad en sí mismo y ya lo está sintiendo. Lleva dos semanas solamente con el grupo después de mucho tiempo parado y, bueno, esta semana queremos que ya entre dentro la convocatoria y, bueno, y si podemos tener la oportunidad de que ya vaya acumulando minutos para ir también, pues, cogiendo buenas sensaciones a nivel competitivo, pues, bueno, sería, ¿no? Y muy positivo para él y para el equipo porque es un jugador, como siempre he dicho, que no solo nos da a nivel deportivo, también nos da a nivel moral y a nivel ejemplarizante, ¿no? Es un jugador que lo da todo, que transmite mucha intensidad y que solo contagia al resto de compañeros. Vais a jugar tres partidos en esta semana, a partir del domingo, hasta el siguiente domingo vais a jugar tres partidos por primera vez en la temporada. ¿Vas a pensar en ello, en que hay un partido de Copa el jueves o te vas a sentar únicamente en el partido ante el Tamar Aceite como suele hacer el equipo cada semana? No, nosotros, Luis, si algo por lo que nos caracterizamos no es en pensar más allá que el mañana, ¿no? O que el hoy. En cuanto a partidos, el más cercano es el partido de Tamar Aceite. Son tres puntos muy importantes para nosotros, igual que son todos los que nos jugamos tres puntos y vamos a intentar ganar los tres, ¿no? Entonces tenemos que ir con todo. El siguiente partido, el que toque, se le gane, pues en ese momento intentaremos también hacer un buen partido, intentar dar una buena imagen y que eso no sea para poder o tener opciones de pasar la eliminatoria. Pero ya te digo, así sucesivamente iremos partido a partido centrándonos e intentando poner toda la carne de ganasador en cada momento.